Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar un tratamiento para mejorar la elasticidad de la piel y el área del cuello. Este tipo de tratamientos, ¿cuál sería el entorno? Hola María, yo le voy a hablar a toda la gente. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un haifu, que es un ultrasonido focalizado de alta intensidad, donde vamos a tratar el área de drogado facial y también el cuello, para dar más elasticidad a la piel, más luminosidad, cerrar los foros y va a generar la gelastina durante unos días. Y esto se puede hacer un tratamiento cada dos meses o cada seis meses, según así es, una placidez leve o moderada. Perfecto doctor, bueno, entonces iniciemos el día de hoy. Buenas tardes, soy la doctora Yemina. Hoy vamos a presentar lo que es un tratamiento con Hi-Fu 7D, que es la última tecnología que se está usando. Este es un ultrasonido de alta frecuencia, que con esto lo que se logra es poder tratar la flacidez, las arrugas y también una opción que tiene la máquina es ir bajando la grasa en ciertas zonas. Para este tratamiento se necesitan más o menos tres o cuatro sesiones. En pieles jóvenes se necesitarían dos o tres sesiones al año y en pieles más maduras se puede ir realizando las sesiones en un mes y medio o cada dos meses para lograr el resultado. Bueno, ahora vamos a empezar el tratamiento. Por favor, síganos para ver los resultados. Muy bien. ¡Suscríbete!